Hola amigos de Blog de Ana, el día de hoy les voy a platicar sobre otros dos productos de Yves Rocher Uno es un rubor y el otro es un polvo compacto, aquí está, es un polvo duo bronceador Este yo lo compré porque nos fuimos a la playa y típico que te bronceas y entonces ya tu maquillaje No te lo puedes poner porque pareces empanada y te ves horrible, además pues nadie usa maquillaje en la playa Entonces bueno, me compré mi polvito bronceador y yo lo que hacía, que también puedes utilizar en lugar de esto las bronceadoras Pero yo las anduve buscando y no había en ningún lado y este fue lo único que encontré en la mano Miren, ya lo llevo bien avanzado, es más, ya hasta se me rompió la tapita, ahí está, para que vean más o menos cómo lo llevo Tiene dos tonos, uno más claro y uno más oscuro, yo compré el más oscuro de todos o uno antes del último, no recuerdo bien Creo que había uno más oscuro todavía y había uno o dos más claros dentro de la gama O sea, si eres muy blanca pues no vas a comprar este para bronceado, a lo mejor vas a comprar la gama más baja o la que le sigue Hay para escoger de acuerdo a tu tono de piel Yo escogí este porque yo no estaba, si me voy a broncear, pues un tono más oscuro que el de mi piel Y bueno, la verdad es que me encanta porque al traer las dos tonalidades, una clara y una más oscura Tú puedes jugar con ellas, con tu brochita, si tú quieres que te quede más oscuro, le tomas más al oscuro Si quieres que te quede más claro, más a lo claro Y lo aplicas en tu rostro hasta que te dé así como un tono mate, coqueto, bonito Y este, para salir a cenar en la playa o ya estando de regreso en la ciudad, los primeros días, cuando todavía traes así muy intenso el bronceado Pues no te puedes poner tu polvo normal o tu maquillaje normal porque parece empanada Entonces bueno, a mí la verdad me encantó Si se fijan, pues este lado que es el más claro ya va casi a la mitad Y el lado oscuro, la verdad es que no le puedo dar mucho uso porque pues si no estoy bronceada no me lo puedo poner A veces se puede usar como para corregir, pero yo ahorita el uso que lo encontré es el siguiente De Ybrocher tengo este rubor color fuchsia Me encanta, está muy bonito, pero al momento en que yo lo aplico queda como demasiado rosa Y entonces eso así como que no me encanta Entonces yo lo que hago es que con mi brochita tomo rosa, tomo un poquito de lo oscuro Con eso como que matifico, como que calmo un poquito la intensidad del rosa Y me lo aplico y se ve precioso Digo, son de esas cosas y mañas que se ve uno haciendo con la edad, ¿no? Y con los maquillajes Entonces, pues digo, de tenerlo ahí guardado a que se echa a perder hasta la siguiente bronceada Pues yo le estoy dando un uso, ¿no? Yo lo que hago es que lo mezclo junto con este Y le mata un poquito lo rosa brillante que tiene el rubor La verdad es que me encantan, son polvos muy suaves Muy ricos, muy agradables a la piel No sé si ustedes ya los conocían, son de Ybrocher ¿Ustedes qué marca utilizan? Compártanme sus comentarios Y no olviden suscribirse a mi canal, el blog de Ana ¡Saludos!